Hola que tal mi nombre es Frank Arbeizanera Flores, hoy continuaremos con un nuevo capítulo en nuestro curso de Sential 6, en esta ocasión vamos a ver lo que es dominio, usuarios y equipos los dominios, no sin antes recordarte suscribirte a nuestro canal que es la forma que nos apoya seguir realizando estos vídeos completamente gratuitos para la comunidad, así que suscríbete y manito arriba, bueno continuamos, en ese momento nuestro Sential no tiene más actualizaciones, nos vamos acá para la parte de dominio, mira que hay unas dependencias, si ves, tenemos unas dependencias que debemos de primero habilitar antes de continuar, pero bueno antes de continuar vamos a colocarle como controlador de dominio principal, cierto, va a ser para nuestra red plana, en ese momento es una red plana completamente, vamos a colocarle nuestro nombre, puede ser el nombre que ustedes deseen, por mi parte yo me guío mucho por los nombres de los dioses egipcios, usted le va a colocar AST, listo, descripción del servidor, le colocamos dominio, listo, y tenemos la posibilidad de habilitar o no los perfiles móviles de los usuarios, vale, para que así pues los usuarios se puedan sentar donde quieran y pues el tema de las carpetas le sincronizan y todo eso, en ese momento pues para mí no es de mi interés, cambia la configuración de nombre de dominio, causará una reconfiguración de la base de datos de Samba, los usuarios y grupos serán importados del DApp de Sential, pero tendrán que volver a unir los computadores al nuevo dominio, en ese momento como no tenemos nada, pues excelente, no hacemos nada, vamos a esperar acá, a que se apliquen los cambios, listo, bueno, antes de continuar voy acá para sistema, voy en general, y le voy a cambiar también el nombre a mi computadora, le voy a colocar acá, ast, y le colocamos su gic.local, ok, guardamos y guardamos, ten en cuenta que todavía no hemos habilitado el dominio, después de que se activa el dominio, hacer este tipo de cambios se ve un poco más tedioso, porque nos ha dado, personalmente me ha dado muchos errores, cuando hago ese tipo de cambios, así que, un ejemplo, ya tenía preconfigurado un dominio, ya lo tenía funcionando y lo quiero cambiar y todo eso, se vuelve realmente muy tedioso, listo, en ese momento ya cambié mi computadora, ahora vamos acá para gestión de software, bueno, qué pena, estados de módulos, mira que para habilitar esto, depende del red, DNS y NTP, mira que DNS no está activo, te voy a activarlo, antes de activarlo, realmente voy a mirar acá, qué configuración tenemos, tenemos la configuración para habilitar la caché de DNS transparente, o sea, que la gente pase como si nada, realmente siento que todo se venga acá, los redireccionadores, cuando por mi parte no tengo una búsqueda, o en la base de datos mía, no tengo un dominio a donde va a consultarlo, normalmente el siguiente salto sería el router, cierto, o el firewall, si tenemos un firewall, acá el primer redireccionador sería el firewall, si tenemos otro firewall, el primer firewall, el segundo firewall, si por el contrario no tenemos ninguno, pues apuntamos a lo que nosotros deseamos, voy a tomar acá este DNS, que este DNS no es el mismo, mira que acá, pues acá coloque la que yo tenía, no es el mismo, que es el de acá, listo, porque es el DNS, la interfaz, listo, entonces vamos a colocar acá 8.8, que son los fáciles, voy a ir nuevo, 1.1.1, no me van a ser los de OpenDNS de memoria, tendría que ir a buscarlo, pero por el momento dejémoslo así, recomiendo los de OpenDNS, si ustedes desean tener un control de los DNS, recomiendo los de OpenDNS, crecen una cuenta, es completamente gratis, vale, para pequeñas empresas, para microempresas, o pequeñas y medianas empresas, es completamente gratis, con unas limitantes, pero los recomiendo que lo utilicen, los de OpenDNS serían los primeros a utilizar, obviamente si tienes el firewall, pues esos de OpenDNS van a estar configurados en el firewall, bueno, vamos a guardar cambios, listo, ahora si, nos vamos para estado de módulos, vamos a activar el DNS, ok, guardamos, ya que el DHCP todavía no lo activo, recuerda que para funcionar un dominio, el DHCP no es necesario, tú puedes tener el DHCP en otro servidor, pero lo que es el DNS, un Active Directory o un dominio, si debes de tener DNS y el controlador LDAP habilitados dentro del mismo servidor, a menos de que lo tengas, pues obviamente en cluster, bueno, vamos a activar, ahora si, mira que ya cumplimos todas las dependencias de red, ahí está, habilitado, DNS, ahí está habilitado, y NTP, que también es muy importante, lo tenemos habilitado, o sea, yo también sirvo como servidor NTP, tú mirad Frank, donde está la complicación del servidor NTP, recuerda que en los primeros vídeos, vimos en la parte de sistema, ahí estaba el servidor de horario, listo, o sea, ahí podemos sincronizar, ya vamos a verlo nuevamente, si no recuerdas, ya vamos a verlo, listo, bueno, lo que te decía, acá en sistema, mira acá, acá está fecha y hora, y acá tú puedes configurar los servidores NTP, nuevamente, Daniel de Colombia, recuerda, horalegal.inm.gov.co, ese es lo único servidor autorizado en Colombia, pues para estar sincronizado, en cada país debe tener alguno, consultalo. Bueno, ahora sí, vámonos para la parte del dominio nuevamente, mira que ya no tengo acá ninguna dependencia, mira que me dice que para gestionar las directivas de GPOs, recomiendo utilizar el Microsoft Remote Server Administration Tools, también conocido como RSAT, pues acá, cerrar esto, entonces si tienen Windows 7 en su infraestructura, pues descargan el RSAT para Windows 7, si por el contrario tienen Windows 10, pues descargan el RSAT para Windows 10, ya que de acuerdo a cada una de estas versiones, pues se agregan o se quitan funcionalidades de GPOs, entonces después, más adelante, cuando hagamos el montaje de nuestra infraestructura, vamos a poder crear políticas de grupo, como por ejemplo, esto, no sé, contraseñas, usuarios, eso no son, eso no son políticas de grupo, grupos de usuarios, fondos de pantalla, acceso a ciertos programas, etcétera, ¿no? Entonces ahí podemos administrarlo sin problema. Bueno, en este momento ya lo tenemos habilitado nuestro dominio, o sea, ya tendríamos para poder sincronizarlo, o sea, ya podemos conectar un Windows 7 o un Windows 10 a nuestra máquina, ¿no? Pero obviamente debe tener los usuarios, ¿no? Debe tener los grupos definidos, debe tener los grupos, los usuarios ya definidos previamente, hay algunas plantillas de usuarios, digamos, cada usuario que se cree en el dominio va a tener un acceso, va a tener un espacio reservado en el sistema, si vamos a utilizar carpetas compartidas, recomiendo bajar esto al máximo, le démoslo a 10, ¿listo? Si se deja deshabilitado, los usuarios van a poder guardar en su perfil, o sea, dentro del Central, van a poder guardar mucha información, ¿listo? Entonces vamos a limitarlo a 10 megabytes, ¿no? Bueno, espera que guarden nuevamente, esta es la plantilla, vamos a esperar a que guarden, ¿listo? Bueno, listo. En opciones de LDAP me dice, pues, toda la configuración de LDAP que se tiene normalmente, como un name, el domain controller, esto, las bases de datos de los usuarios, de los grupos, esto, también tenemos la posibilidad que tengan, los usuarios de LDAP tengan cuentas en el Linux por debajo, realmente no lo aconsejo, no se aconseja tener, ¿listo? Entonces acá no tocamos más nada, ahora sí nos vamos para gestionar los usuarios, entonces vamos a crear nuestro primer grupo, un grupo, un usuario o un contacto, ¿listo? Obviamente contacto, utiliza para correo electrónico, vamos a crear un grupo, vamos a colocar grupo de seguridad, un grupo de distribución, por ejemplo, nombre del grupo, vamos a colocarle administrativos, y listo, vamos a añadir, ¿vale? Recuerda que no son los mismos los administrativos a los, aquí a los, no son los mismos los grupos administrativos a, al grupo de domain names, ¿no? Bueno, vamos a crear una, una unidad organizativa, vamos a crearlo como, por ejemplo, operaciones, y entre esa unidad organizativa vamos a crear un grupo que se llama, no sé, mantenimiento, porque cada uno de ellos, recuerda que ya ni el GPO les puedo asignar los diferentes permisos, ¿no? Entonces tenemos operaciones, mantenimiento, bueno, bla, 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 ya, digamos así, vamos ahora a crear dentro de operaciones un usuario, ¿cierto? Podemos dar una descripción, y mira que podemos también definir una carpeta compartida para este grupo de usuarios, no la recomiendo crearlas por acá, porque esto amarra directamente al grupo, se vuelve tedioso, después desligarlo, etcétera, entonces inicialmente no recomiendo crear las carpetas compartidas por este lado, la recomiendo más adelante, vamos a explicarlo, cómo hacerlo por este medio, ¿listo? Ok, vamos a crear un nuevo usuario, vamos a seleccionar aquí operaciones, damos más, usuario, vamos a colocarle frank.zanabria, frank.zanabria, dependiendo el tipo de organización que tenga, la política que ustedes previamente, o que tú has previamente, has creado en la creación de usuarios, esto, la crean acá, por ejemplo, hay una que es la más básica, primer nombre, primer apellido, por ejemplo, voy a mostrarte una, vamos a abrir acá una que nosotros tenemos, que nosotros manejamos, bueno, espero que ya, bueno, tenemos esta política, la política general, obviamente hay que tenerla en cuenta, pero vamos a enfocarnos en la sección en donde se manejan la creación de cuentas, por ejemplo, el nombre del usuario se asigna de acuerdo a los algunos de los siguientes parámetros, siendo responsabilidad directa del jefe del área o proceso de la definición y uso de alguna de las siguientes alternativas, ya sea, nombre del usuario definido por el cliente de primera letra, ¿cierto? Primera letra, el nombre y primer apellido, por ejemplo, Pepito Pérez, que haría como Pérez, siempre que sea posible definir en mayúscula, si existe un homónimo, utilizar alguna de las siguientes combinaciones, primera letra, el primer nombre y el segundo apellido, primera letra, el segundo nombre y el primer apellido, y así sucesivamente, miren las diferentes opciones, ¿vale? Bueno, que está acá, está mal numerado, esto sería alguna de las diferentes alternativas, esto sería así, creo que me pasé acá, esto sería más o menos así, ta, 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 listo, pueden ser dos primeras letras, del primer nombre, el primer apellido, bueno, mira que las diferentes formas de crear, algunas, algunas opciones me permiten que sea la, obviamente, la, la cédula del usuario, ¿no? O el número de identificación del usuario, que es mucho más fácil manejar con un número de identificación, ¿por qué? Porque primero, es menos probable que el usuario se los olvide, y segundo, da menos errores, porque, pues, el número de identificación es único, entonces no va a presentarse homónimos como tal, ¿no? Y lo mismo el tema para las contraseñas, ¿sí ves? Acá tenemos la política, si quieres tomar un pequeño pantallazo, un screenshot, eh, a esa pequeña política que nosotros tenemos para la gran mayoría de nuestros clientes, ¿no? Cerremoslo ahí, si no guardas, bueno, entonces acá va a utilizar este, este mecanismo, nombre, y la contraseña, obviamente la contraseña es súper segura, en ese momento la mía es del 1 al 9, y le voy a colocar usuarios de mantenimiento, hago parte del grupo de mantenimiento, vamos a ver que ya está creado acá, y si ingresa mantenimiento, ya veo el usuario acá asociado, ¿listo? Entonces ahí lo vemos, usuario de mantenimiento, cuánta es la cuota, limitada a 10 megas, acá podemos cambiar la contraseña o inhabilitar la cuenta, ¿no? Listo, de esa manera hemos creado, hemos creado nuestro primer dominio, ya en el siguiente video, eh, bueno, antes de eso, creo que tengo que confirmar acá algo en el DNS, vamos a confirmar si me hace falta algo en el DNS, que es el dominio realmente, o sea, mi subdominio, sujic.local, para que cuando me hagan la búsqueda, lo encuentran ahí, mire, efectivamente, acá está, sujic.local, vamos a ver direcciones IP del dominio, ahí está bien, vamos a mirar los hosts que tenemos creados, si tenemos más IPs asociadas a este dominio, pues las asociamos, nombre de las máquinas, efectivamente está bien, si tenemos un alias, también lo agregamos, entonces acá nosotros podemos ir creando los otros dominios que creamos, entre comillas, administrar, ser como entre comillas el root server, los registros txt, los servicios que están corriendo, los servidores de nombres, etcétera, entonces todos estos deben estar apuntando a lo que es asd, listo, que es nuestro dominio, entonces en este preciso momento, está bien, ya podríamos registrar nuestro primer windows, en el siguiente video, ya vamos efectivamente a registrar nuestro primer windows, windows 10, y windows 7, que pena, no, eso no va a ser en el siguiente video, pido disculpas, va a ser en el siguiente, después del siguiente video, porque en el siguiente video vamos a enfocarnos a lo que es compartición de ficheros y a lo que es de HCP, listo, ya después sí vamos a autenticarlo, porque todavía no tenemos una infraestructura completamente funcional, después de esto sí lo implementamos, listo, así que nos vemos en el siguiente video donde vamos a ver de HCP y compartición de ficheros, nos vemos, hasta pronto.